Leitsa es una villa de la Comunidad Foral de Navarra situada en el Valle de Leitsarán. ¿Ves cómo está bien? Pero la maldición de... Olídate de la maldición. En las montañas que rodean al pueblo, el mítico exlevantador de piedras Iñaki Perurena... ...ha convertido un caserío y el terreno donde basta su ganado... ...en un parque temático dedicado a la piedra. Mira. ¡Guau! Hola. ¿Qué? Mira. Qué chulo, ¿no? Parece que vaya a hablar, ¿verdad? Pues sí, la verdad. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Iñaki? Muy bien, muy bien. Oye, qué ilusión conocerte, que eres un mito, una gran pregunta trivial, además también. Muy bien. ¿Qué? ¿Paseando por aquí? Bueno, en realidad queríamos conocerte y ver ahora esta faceta tuya de escultor, que eso no lo sabíamos. Bueno, bueno. Escultor, ni escultor ni pintor, pero estoy llenando el caserío de figuras y demás. Hemos visto que te defines como poeta. No, me definen, a mí me ponen muchos títulos. Yo me defino como Arrijas Otzale, que es levantador de piedras. Pero eso no anula otras cosas. Esto es un lugar de piedras. Aquí hay muchas piedras. Las que tenía el caserío y las que voy trayendo, ¿no? Por supuesto, el hilo conductor es la piedra del levantamiento. Cada piedra es una historia o muchas historias que nos están hablando. Ajá. Y, por ejemplo, esa chapela gigante que parece como si fuera un dolmen, ¿qué significado tiene? Bueno, mi padre enfermó, no pudo conocer esto. Y dijimos, bueno, pues ya que el padre siempre toda la vida anduvo con chapela, en su recuerdo hicimos esta chapela. Este es un punto central de una especie de cronlech, porque alrededor tengo distintas piedras, ¿no? Por supuesto, las piedras prehistóricas, el dolmen, el túmulo, el cronlech, el menir. Pero luego hay otras piedras, ¿no? Con las cuales he querido interpretar, pues, la historia de mi gente, de mis antepasados. Cuando tú levantabas piedras, ¿ya pensabas en todo esto? ¿Ya fue a la par? No, no, en la vida hay etapas, ¿no? Y yo en aquel momento me centraba en el levantamiento, sobre todo. Pero bueno, el hecho de andar levantando piedras, conociendo gente, sitios y tal, luego te abre otras perspectivas. Y esto son piedras, pero de otra manera, ¿no? Hay un dicho en castellano que dice, menos da una piedra. A mí me ha dado todo. Pero es que allá donde vayamos, todas las culturas han trabajado la piedra. De hecho, en el Museo de Olimpia se conserva una piedra con una inscripción que dice que Vibón la levantó. Pero aquí, en el País Vasco, ha habido una originalidad. Que ya no se trata de levantar una piedra irregular que está en una esquina. No, no, no. Son piedras ya con pesos y medidas y formas. Una cúbica, una cilíndrica, una rectangular, una esférica, de tantos kilos, en un tiempo determinado, a ver quién lo hace más veces. Y aquí podemos diferenciar dos maneras de levantar la piedra. Una, con un peso determinado, una piedra determinada, a ver en un espacio de tiempo quién la levanta más veces. Y la otra, a ver en una alzada quién levanta más kilos. O sea, de alguna manera son dos disimiles. ¿Tu récord es en una alzada, que el haber levantado más kilos? Yo, a dos manos, el peso máximo que levanté fueron 320 kilos. Y Miquel Saralegui llegó a levantar 329. Con una mano, ahora vais a ver. Os pregunto, si yo he levantado con dos manos 320 kilos, ¿cuántos kilos podría levantar con una mano? Ya, pensarías que la mitad, ¿no? La mitad, algo más, algo más. Pues con una mano, llegué a levantar 267 kilos. Con eso, os doy la respuesta de que para levantar piedras, aparte de la condición física, hace falta una técnica muy trabajada. Más vale maña que fuerza. Y aunque tenga las dos, siempre te faltan cosas. Ah, y aquí es donde tienes las piedras. Aquí sí, aquí hay piedras por todos los lados. ¿Os gustaría probar con una piedra? Hombre, a mí me encantaría. Bueno, pues aquí tenemos, de distintos tamaños. Si os parece, tengo aquí una de 33 kilos. Esa para mí, supongo, porque Marta no creo que pueda con eso. ¿Tú cuánto pesas? ¿36 o así? 55. Os voy a decir la manera de hacerlo. Vale. Mira, bien, Marta. Coloca los dos pies en los dos costados de la piedra. Ahora vas a flexionar un poquito las rodillas. Vas a coger la piedra y vas a traerlo encima de los muslos. Vale. Ahí estás. Muy bien, apóyala. Ahora te abrazas bien a la piedra y vas doblándote hacia atrás y girando la piedra. Eso es. Venga, venga, un poquito más, un poquito más. Muy bien, muy bien. Sí, venga, suéltala. Suéltala que ya está. Perfecto. Qué guay. Oye, muy bien, ¿eh? Muy bien. Cuidado con las uñas de los pies. A ver, ¿qué tal lo haces, muchachos? ¿Yo? Dame la máquina. ¿Cómo va esto? Ahora tienes que levantar por narices. Venga, un poquito más adelante. ¿Aquí? Sí. En esa postura trae los muslos. Sí, venga. Y aquí arriba. A los muslos. Y ahora girando contra el cuerpo, doblándote para atrás. Eso, muy bien. Muy bien. Suéltalo, suéltalo. ¿Valante? Suéltalo. Eso es. Y después la vestimenta, ¿cómo va esto? Bueno, la vestimenta según el tipo de piedra. La esférica no tiene aristas. Si tú levantas una piedra con aristas, para que esas aristas no te lesionen, un pantalón reforzado, un chaleco reforzado, las fajas fundamentales, porque tú date cuenta que yo si me doblo con una piedra de 300 y pico kilos en el pecho, la zona lumbar está trabajando y hay que protegerla bien, hay que sujetarla bien. Probamos con una más. Venga, tú prueba que seguro que la levantas. Espera un poquito, trae aquella en la esquina. La hago rodar, ¿no quieres que te la lleve arriba ya? Probándola, rodándola. ¿Estas son 50? Estas son 50. Espera un poquito. Eso es. ¿Quieres probar? Igual yo, Marta. Igual que antes. Claro, yo mi peso no lo voy a poder levantar. No, Marta ya le vale con la de 33. Marta te 50. A Marta la dejamos bien. Pesa 50 y levanta este... 55 y levanta este 3. Yo peso 100 en la mitad. Venga, 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 arriba. ¿Va? ¿Ahí? Sí. Venga. Yo me la absorbe. Muy bien, muy bien. Sí, sí, muy bien. Muy bien, muy bien. Bueno. Eres como Bélix con los menides, ¿eh? Está bien, está bien. Bueno, yo podría, entrenando. Tengo cuerpo, tengo cuerpo para... Tienes cuerpo y alma y espíritu y tienes todo. ¿Y cómo se te ocurrió lo de hacer una catapulta? ¿Cómo se me ocurrió? Vamos a ver. Estaba visitando unos castillos. Cuando me sacé esto, yo quería ver sitios de piedra. Y fui a la Dordoña francesa. Y en un castillo precioso, entro y en una sala estaban echando un vídeo de una catapulta que lanzaba una piedra. Y digo, oye, ¿dónde está esta catapulta? Lo que hicieron era preparar la catapulta para filmar y luego la catapulta estaba aparcada. Y digo, yo quiero hacer una catapulta, pero que esté viva, que tire la piedra todas las veces que nosotros queramos. Y aquí tenemos una catapulta que no es como la catapulta que nos ha ofrecido el cine, que era una cuchara grande, que se le ponía una piedra y tiraba. Este es el modelo Trabouquet. Yo ideé una técnica de levantamiento donde la piedra rectangular apoyaba en mis muslos, la tiraba y mi peso corporal hacía de contrapeso, balanceando sobre los muslos. Ley de palanca. Y dije, oye, pues si este modelo de catapulta utiliza los ángulos de palanca de la misma manera que la técnica que ideé yo. Y aquí veis un brazo largo y allí arriba hay un contrapeso de 700 kilos, quedándole a esta manivela, bajamos este brazo largo y sube el contrapeso. Yo ahora, en un momento, con un golpe, le suelto esta barra de hierro y el contrapeso tira para abajo, el brazo se endereza y ese brazo, con una cuerda y una piedra enganchada, hacen lanzarla. Iñaki, estas son las losas que me decías que habías dibujado con las palabras. Sí, bueno, aquí traigo unas losas en las cuales pues trato de interpretar cosas. Esta losa nos está hablando de la piedra geológica y luego ya de esa piedra geológica, con un cincel y un martillo, va dándole forma a la piedra. Aquí tenemos distintas piedras con su nombre en euskera y en castellano. Mi cámara. ¡Coche! Mi coche. ¡Gracias!